Nadie comprende lo que sufro yo, canto, pues ya no puedo soñar el sabor. Solo, en un mundo de ansiedad estoy, todos me miran y se van. Mujeres, el corazón no me sobrará, en un pañecito alguna vez he dejado me adorar. Y el mar ha tratado de mi corazón, las noches que me han visto llorar, la perdida de tu amor. Me he buscado donde quiera que yo voy y no me acuerdo ya. Mujeres, el corazón no me sobrará, en un pañecito alguna vez he dejado. Mujeres, el corazón no me sobrará, en un pañecito alguna vez he dejado. Mujeres, el corazón no me sobrará, en un pañecito alguna vez he dejado. Mujeres, el corazón no me sobrará, en un pañecito alguna vez he dejado. ¿Quién sabe qué aventuras tendrás, que lejos estás aquí?